Los profesores, policías y militares ganarán más, ya que el miércoles los diputados aprobaron el reajuste salarial. En el caso de los militares, esto beneficia a los que ganan menos del salario mínimo. Los docentes en esta oportunidad tendrán un aumento del 7,7%, mientras que el aumento del salario mínimo en general será hacia junio de este año, y se espera que ya supere los 2 millones de guaraníes. Para La Nación, soy Santiago Zabatiero.